El gobierno de Quiliro Después nosotros buscamos el medio a la cova Cada uno tiene su medio Pero no es en el medio exacto Porque tiene los peces de la mano Y ahí también es donde vamos a equilibrar La escoba, tradicionalmente, tirala, tirala, si nos cayó la escoba, puede rotarla porque no va a girar, no va a girar así sola, ¿no? Porque tiene una parte cuadrada acá, entonces se va a enroscar, a veces con la alpargata se complica, si estás todo transpirado, la escoba ya está transpirada, vos la querés juntar y se mete una tiernita y empezás chingui, 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 y la gente termina y te dice, dale. Bueno, de ahí hay miles, lo primero que vamos a hacer es solo la base, me lo traigo a la mano, sí, no que me lo traigo así, sino que tic, le doy un tirón y viaja hasta mi mano, como si fuese algo así. Eso, porque se nos cae. ¿Qué va a ser lo que se siente? Lo inicial, después vamos a buscar que sea cada vez menos. Entonces, ya teniendo esto, eso, no importa la forma, no importa nada. Ah, si quieres tocar, no puedo hablar mientras, dale, vamos a pedir tiempo. ¡Uy, chérenme! ¡Ah, buenísimo! Bueno, la escoba y la truco hacia detrás. Y ahora el palo. La escoba y la truco. 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 Vamos, acá arriba. Vamos a empezar de nuevo. Ahora, para acá, para abajo. Ahora, 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 para abajo.